México requiere un liderazgo sólido para encabezar el Frente Amplio y un proceso complejo de reconstrucción y unidad nacional. Es vital salvar a nuestro país del populismo, la polarización, la destrucción institucional, de la corrupción y también del despilfarro improductivo de los recursos del Estado. Es preciso recuperar el prestigio de México, restablecer el Estado de Derecho, el orden y la seguridad. México merece un proyecto a largo plazo de prosperidad y desarrollo como potencia emergente, en un contexto de sustentabilidad ambiental y climática. Es indispensable sumar, es indispensable integrar un equipo suficientemente potente para enfrentar al autoritarismo y a la demagogia, para literalmente salvar al país. Por ello, he decidido sumar mis esfuerzos de inclinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio. Por invitación del presidente del PAN, Marco Cortés, formaré parte del equipo de especialistas del Frente en materia de medio ambiente, de sustentabilidad y de cambio climático. Reitero mi compromiso con México, con el Frente Amplio y con mi partido, Acción Nacional.